A doscientas mil millas de aquí a la luna Y con su luz disfruto de tu figura Increíble y natural, de una forma mística El paraíso nos podemos encontrar Estoy sintiendo calor y frío En el agua encendió De lejos se ve Que hay fuego en el río Calor y frío En el agua encendió De lejos se ve Que hay fuego en el río Una rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba en el río Calor y frío Enloquecidos En el yunque conectamos en un río When I feel you like that Como el agua like that Hasta el fuego sale Humor y rocío Un escenario rico y tibio Hasta que el sol nos pierde Hasta que el sol nos pierde El cielo azul De lejos se ve De lejos se ve De fuego en el río Una rumba, 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 eh De fuego en el río Una rumba, 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 eh De fuego en el río Fuego en el río Yo sí quiero Yo sí quiero Calor y frío En el agua encendidos De lejos se ve Que hay fuego en el río Y-a-la Y-a-la Gracias.